Pacto del silencio Que no estaba seguida o que no tiene conocimiento de tantos hechos de su entorno indica una de dos cosas O Peria es un inecto que cuida al presidente o lo sabe todo pero lo oculta protegiendo intereses de más alto nivel Columna de Melquisec Torres Pareciera que el país o esa parte que llamamos así pero que no lo es todo hubiese acordado sin hablar Sin mirarse a los ojos establecer un silencio tan sepulcral como el que hoy acompaña el cuerpo inerte del coronel Oscar Dávila para olvidarnos del mismo Ese país el de poder se sometió a las palabras del vicefiscal Mancera Está resuelto los fiscales muy seguramente cerrarán el caso Para efectos puramente judiciales si está cerrado Dávila se suicidó de un disparo pero no para el resto de la historia Dávila era parte sustancial de acontecimientos que no han sido investigados y aclarados Y entre ellos se pasea el silencio El que los mafiosos italianos volvieron código de honor La Omerta Tres patrulleros y un intendente se negaron a declarar Al igual que el esposo de Laura Sarabia quien apeló a la no autoincriminación Benedetti alegó no haber sido citado pero la fiscalía afirma que sí se reunió con un fiscal Y sin declarar demunció más amenazas La que se habló fue Laura pero no como víctima denunciante de robo de dinero y de documentos que Según ella eran de seguridad nacional No cualquier papel de la oficina presidencial es de seguridad nacional Basta recordar que Trone se enjuiciaba por llevarse documentos de la Casa Blanca a su mansión El coronel Carlos Feria jefe de Dávila se escurrió de cualquier responsabilidad Pese a que es el jefe de seguridad presidencial Un cargo en el que nada puede o debe pasarse por alto Pues ahí todo si es de seguridad nacional Que no estaba cedida o que no tiene conocimiento de tantos hechos de su entorno Indica una de dos cosas O Feria es un inecto que cuida al presidente O lo sabe todo pero lo oculta protegiendo intereses de más alto nivel Y el conductor de Ávila El subintendente Osmar Galeano Sorpresa está de vacaciones La vicefiscal no dio razón de que han investigado en torno a él Mientras indaga la acusación del abogado de Río Malo De que la fiscalía indujo ese acto mortal Galeano debería ser aún considerado el principal testigo y también eventual sospechoso No se cierra pues esta tragedia tiene varios capítulos pendientes ¿Qué cosas tan graves había Dávila al punto de llevarla al suicidio? ¿Miedo a una fiscalía que podría ofrecer la inmunidad a cambio de contarlo todo? Yo no me puedo pronunciar ante esto Me acaban Le dijo la periodista Silvia Charri dos horas antes de dispararse ¿Quiénes lo acababan? Y falta la verdad sobre Daisuris Vázquez es esposa de Nicolás Petro Primera denunciante de dinero sucias en la campaña Usó el polígrafo con signos de secuestro Según la víctima Marelvis Mesa Y chuzadas a ella y otra empleada doméstica Fabiola Audio de Benedetti sobre financiación ilegal de la campaña Investigación de la silla vacía del pago no reportado a miles de testigos electorales Eventos masivos de Petro en plazas antes de la etapa ilegal de la campaña Sin reportar gastos Sofisticados asesores catalanes ¿Gratis? Pues debieron aparecer como donaciones El subsidio al coronel apenas nos muestra el comienzo del largo brazo de esta historia Lo hacemos en plazas antes de la familia La felicidad es solo Cabezas Cabezas Los Y Son Son